Relatos, entre las voces de lo desconocido. Relatos, entre las voces de lo desconocido. Como de niños éramos muy unidos, de grandes volvimos a ser los compas de siempre. Con el tiempo, descubrí cosas aterradoras de él. Soy Carlos, y les contaré cómo mi amigo Miguel pagó caro por jugar realizando rituales de brujería sin tener experiencia. Llevaba dos años de amistad con Miguel, desde que recuperamos ese contacto. Un día, de visita en su casa, encontré a la vista una bolsa plástica, con un conjunto de velas de colores. Algunas blancas, otras verdes, incluso otras negras. También había velas con dos o tres colores. Bromeé a mi amigo preguntándole si andaba de brujo, y asustado tomó la bolsa y ocultó las velas. Su actitud, como si lo hubiese agarrado con las manos en la masa, me dejó atento. Intenté hablar con él al notarlo serio, y no quiso tocar el tema. Tomé aquella situación como algo serio. Insistí tanto que debió confesarme la verdad. Miguel, estaba explotando por decirlo de alguna forma del mundo de la brujería. Si no se hubiese comportado tan culpable, no lo habría tomado en serio. Habría pensado que estaba bromeando. Pero no, lo decía de verdad. Literalmente estaba estudiando brujería de manera autodidacta, como él bien decía. No me consideraba alguien supersticioso, pero había sido testigo de casos de brujería, aunque no en mí. Si en mi familia y en alguno que otro conocido. Traté de guiar a Miguel fuera de ese camino. No es que la brujería fuera mala para mí, sino que estaba viendo en Miguel cierto fanatismo por lo esotérico, lo sobrenatural, y todos esos temas que me daban a entender que metería la pata pronto. Lo podía leer en sus expresiones ansiosas. Miguel estaba jugando con fuego con el gas abierto, por decirlo de alguna manera. Desde que descubrí ese lado de él, Miguel se incomunicó conmigo por varios días, y con la noticia que me dio, comencé a preocuparme. Caí en su casa para ver cómo estaba, y al abrirme la puerta lo vi como si la vida lo hubiese pasado encima. Algo en él era distinto. Se apagó. Su rostro era anémico, y desanimado como si no tuviera ganas de vivir. Esos cinco días fueron devastadores para él. Marcaron un antes y un después tan brusco, que me dejó preocupado por su salud. Al entrar en su casa el ambiente era incómodo, el aire era viciado, muy pesado. Solo me daban ganas de irme de allí. Pero la preocupación por mi amigo no me lo permitió. Hablé con él sobre su estado, y me explicó que estuvo realizando ciertos tipos de rituales para invocar espíritus. Y tal parece, que algo salió mal por lo que él me comentó. Le pregunté por qué lo hizo, qué necesidad tenía de contactar con gente muerta. Le pregunté si tenía algún pariente fallecido, con el que quisiese resolver algunos asuntos. Pero no me respondió. Su mirada se quedó perdida como si observara detrás de mí. Chasqué mis dedos frente a él para que entrara en sí. Aunque costó que bajara a tierra. Sea lo que sea que hizo, cruzó una línea muy peligrosa que lo estaba consumiendo. Intenté convencerlo de que dejara estas prácticas. No tenía claro qué hizo y por qué se mantenía reservado en estas actividades. Por lo poco que me contó, dijo que en donde se metió no podía salir, sino aprender a convivir con eso. Para ser sincero, no entendí qué quiso decir con eso. Si se refería a una religión, a una entidad o a una práctica. Miguel estaba con cierta negación que no le permitía hablarme con claridad. Lo poco que me contó fue a cuentagotas. Le planteé el asunto a mi abuela que si bien no era una bruja, sabe alguna que otra cosa. Le expliqué de mi preocupación por Miguel. Ese día ella me confesó algo, y fue que sacó de su habitación un mazo de cartas de tarot. No me lo esperaba de ella. Sí, sabía que tenía costumbres de limpiar la casa de manera energética. Colocar un espejo frente de la puerta y esas mañas. Pero no la veía tirando el tarot. Abue, me salió bruja. Le dije entre risas. ¿Tiras una piedra y donde cae hay diez brujos? Me respondió ella. Y era cierto. Mucha gente anda en sus cosas y se lo guarda. No divulga abiertamente sus prácticas. Antes de que ella llegara a tirar las cartas, quise tomar una y me llamó la atención. Pero mi abuela me golpeó la mano y pegó un grito en el cielo. Nunca le toques las cartas a nadie. Gritó furiosa. Ya si ella lo decía era por algo y ni quise preguntar. Finalmente, ella realizó la consulta por Miguel. La expresión de ella era una mezcla de tensión y enfado. La puerta de su habitación sonó como si alguien tocara en ella tres veces. El susto de mi vida que me pegué, mientras mi abuela observó la puerta con recelo. No, si se metió en serio, no van a dejar que lo ayuden, dijo mi abuela algo apagada. Por medio de mi abuela llegamos a un conocido que es Santero. Le contó la situación de Miguel. El Santero preparó la sala donde nos encontrábamos. Pasó por ella con tres ahumerios encendidos. Encendió algunas velas pequeñas y luego una vela blanca común y corriente sobre una mesa. Este Santero colocó sus manos con las palmas hacia arriba mientras cerró los ojos. Movía los labios delicadamente como si hablara para él. Al cabo de unos minutos apagó la vela y se dirigió a mí. Va a estar difícil salvar a tu amigo, me dijo el Santero. Este chico Miguel intentó contactar con seres de otro plano, con seres espirituales. Pero fue engañado y lo contactaron demonios. Y a ti, te tienen en la mira. Y me señaló con atención. ¿A mí por qué? Le pregunté. ¿Por qué trataste de alejarlo de ellos? Que el Santero me realizó una limpia para protegerme de lo que acechaba a Miguel. Ese día no quise hablar con mi amigo. Estaba evaluando cómo ayudarlo sin ponerme en riesgo. Ciertamente tampoco podía ayudarlo si él no se dejaba. En la noche, la llamada de Miguel a mi teléfono me tomó por sorpresa. Antes de atender la llamada, uno de los vidrios de la ventana se rompió haciéndome saltar del susto. Alertado, contesté temiendo que hubiese pasado. Miguel estaba en un solo llanto. Las únicas palabras que lograba distinguir de él era mi nombre y la palabra ayuda. Tras él, se escucharon de fondo voces siniestras. Miguel definitivamente no estaba solo. Luego lanzó un fuerte grito y la llamada se cortó. Traté de llamarlo, pero su teléfono daba fuera de línea. Tomé un taxi mientras llamaba a la policía de camino explicando lo que pasó. Claramente, quitando de lado todo lo relacionado con la brujería. Al llegar, ya había dos patrullas frente a su casa y dos oficiales tocando la puerta. Evidentemente llegaron antes de mi llamada. Imagino que los vecinos denunciaron al escuchar los gritos. Me presenté con los otros oficiales como el amigo del dueño de la casa y les conté de la llamada y los gritos. La situación ameritó que entraran por la fuerza. Al cabo de varios tensos minutos, los oficiales salieron pálidos de la impresión. Quise entrar. No me dejaron. Fingí entenderlo. Y en cuanto se descuidaron, me metí a la fuerza. Encontré a Miguel en el suelo de la casa. Inmóvil. Pálido. Con los ojos y la boca abierta. Sus manos estaban delante de su rostro cubriéndose de algo. Parecía un maniquí más que una persona. Los oficiales trataron de sacarme de allí. Pero me resistí. Supongo que se empatizaron conmigo, ya que ahí mismo me explicaron que Miguel estaba muerto. Poco después, llegaron los médicos. Confirmaron que Miguel murió literalmente de miedo y que fue tan intenso que su cuerpo se quedó rígido. Poco después, en la comisaría me dieron los detalles y luego me vi obligado a dar una declaración. Expliqué de su llamada y el pedido de ayuda y de las voces detrás de él. Claro que solo dije voces y no hice referencia alguna a algo demoníaco. De todas maneras, creo que entendieron que las características de esta situación iba por ese lado. Recuerdo que en el suelo de la sala había un pentagrama hecho con sal, botellas de alcohol, entre whisky y caña, y varias velas negras arrojadas al suelo. A medio consumir que no me explico, cómo no se prendió fuego nada. Me costó quitarme la imagen de Miguel. Me dolía sobre todo lo que sufrió antes de morir. En un momento, vi los labios de un oficial moverse, pero no lo escuchaba. El oficial pasó la mano por delante de mi rostro. La visión se me volvió doble y me desvanecí en ese momento. Lo siguiente que recuerdo es el grito de Miguel despertándome. Estaba en la comisaría mientras los oficiales me atendían. Al entrar en sí, me doy cuenta de que tenía el pulso acelerado, estaba desorientado, y pregunté qué pasó. Un oficial me dijo que me quedé en un trance y que me desmayé en ese momento. Supongo que habrán asociado que era por una situación tan traumática. En la mañana le di la noticia a mi abuela sobre Miguel. Le expliqué todo con detalle, pero en medio de la historia mi abuela me sujetó de la cabeza, con una expresión cansada. Mijo, mire que es distraído. Entraste en esa casa con todo lo que habrá invocado, dijo mi abuela. Ya era tarde, lo hecho, hecho estaba. Entiendo que Miguel iba por malos pasos, pero a los amigos no se les abandona, y menos cuando piden ayuda. Me costó mucho superar la muerte de Miguel, en especial con la imagen que me quedó de él. Durante varios días tuve fuertes sueños con él. Siempre que finalizaba el sueño era con él gritando desesperadamente. Eso era lo que me despertaba. Además de que mi estado de salud empeoró, mi apetito disminuyó. Tenía sueño constantemente y me costaba realizar mis tareas diarias, porque todo el tiempo me sentía fatigado. Debí ser un poco más inteligente en ese momento y relacionarlo a la situación de Miguel. Pero no, creí que eran solo los efectos psicológicos del duelo. Recapacité cuando comencé a oír la voz de Miguel en casa. Era como si su presencia siempre estuviese a mi lado reclamando ayuda. La primera vez que lo escuché, lo pasé por alto pensando que se trataba de mi imaginación. Recién tomé en serio esta situación cuando las cosas en casa se empezaron a mover. Dejaba las sillas contra la mesa y siempre encontraba una retirada. Por lo general, en la que se solía sentar Miguel. Comencé a llamarlo por su nombre para probar si verdaderamente él estaba en casa. Y las luces parpadearon. Eso me dio la señal de que verdaderamente él estaba ahí. Sin dudarlo acudí al santero para pedir ayuda. Al tocar la puerta y este recibirme supongo que algo leyó en mí. Me invitó a pasar y se dispuso a preparar sus cosas sin que dijera nada. Traté de decirle qué me sucedía, pero estaba tan acelerado que no me dejó hablar. Encendió seumerios y velas nuevamente. Me indicó que me colocara de pie en un sitio específico. Y me dio vueltas en círculos alrededor mientras comenzó a cantar en una lengua extraña. Ya para esa altura ni me molesté en darle explicaciones. Supuse que algo vio y que incluso sabía más que yo sobre lo que sucedía en ese momento. Una extraña sensación me recorrió el estómago. Primero fue como un burbujeo, como una cosquilla o comezón en mi estómago. Pero por dentro. Luego, esa sensación se me subió hasta el esófago. Al llegar a mi garganta comencé a toser de manera convulsa. Sentí algo que me raspaba la garganta. El santero me sujetó de la mandíbula y metió sus dedos en la garganta. No puse resistencia imaginando que él lo esperaba. Luego fue retirando algo de mi interior con lentitud. Sentía que estaba por vomitar, aunque técnicamente lo estaba haciendo. Después de varios incómodos y largos segundos, retiró un mechón de cabello. Cuando finalizó, me quedé tosiendo por un buen rato. El santero me mostró el cabello que me retiró. Era inexplicable como aquel cabello largo de casi un metro llegó a mi interior. El santero me dio una explicación de ello. Y dijo que era posible que los demonios de Miguel estuviesen en la casa. Recién ahí logré decirle que escuchaba la voz de Miguel, que estaba en la casa, que estaba en mi hogar. El santero comentó que no le parecía extraño, porque veía a Miguel detrás de mí. Inevitablemente, me giré para buscarlo. Fue más un reflejo que otra cosa. El santero me dio una explicación de lo que sucede con las almas de los difuntos, y cómo su destino varía según la circunstancia de la muerte. Miguel estaba muy aferrado a mí, porque fui la única persona que estuvo pendiente de él antes de morir. Además, fui quien no quiso ayudar con sus actos sobre la magia negra. Ahora me estaba enfrentando a sus demonios, por lo que el santero me explicó que debía realizarme una fuerte limpieza en casa. Corría con suerte, ya que por mi cuenta no abrí puertas como él, así que podía ayudarme. Ese trabajo que me hizo fue algo para calmar todo mi alrededor por un momento. Fue provisorio, así que al otro día, este santero acudió a mi hogar junto con varios ayudantes. Entraron siete personas en total. De verdad que me asusté, porque hubiese tenido que venir tanta gente. Me dio a entender que esto era algo serio. Llegué a sospechar que se trataba del mismo diablo al recordar el pentagrama en la casa de Miguel. Ellos recorrieron la casa de arriba a abajo, mientras se santiguaron por completo. Colocaron velas por todas partes, y dejaron una fragancia especial en el hogar. Cuidado con las velas, ¿dónde las ponen? Les pedí a ellos. Dos de los ayudantes torcieron la mirada a mí como si estuvieran ofendidos. El santero se acercó a mí, y con una cortesía me hizo sentir culpable y me llevó a un rincón, y me pidió que me quedara allí sin hacer nada. Mi miedo era, que por accidente se prendiera fuego a algo, en especial recordando las velas esparcidas en la casa de Miguel. Aunque claro, los profesionales eran ellos. Así que cerré la boca y los dejé trabajar en paz. Algunos estaban con botellas de caña y agua ardiente, y otros se encendieron puros dejando el olor dentro de la casa. Luego, el santero se colocó en medio de la sala y sostuvo un extraño collar de cuentas, que si no era un rosario, era algo similar. Este comenzó a danzar mientras cantaba algo. Ellos estuvieron con el ritual por varios minutos. El santero parecía ser el líder de ellos, por cómo los había guiado en todo el proceso. Luego de un rato, aquel hombre comenzó a hablar con firmeza. No les pedía a los demonios que se retiraran. Se los ordenaba. Lo veía tan firme y decidido, con tanta autoridad que imaginé este hombre dentro de un círculo. Era alguien muy importante o muy poderoso. Luego me llamó. Dudé, pero la insistencia de todos me obligaron a hacerlo. Quizás suene mal lo que diga, pero ellos me daban miedo. Sé que vinieron a ayudarme. Pero no puedo explicarlo realmente. Sentí que si ellos podían deshacerse de lo que mató a Miguel, entendí que eran más fuertes que ellos. No digo que los santeros sean peligrosos. Pero actuar así, me hizo sentirme pequeño de verdad. El santero me colocó en el mismo punto donde él estuvo. Todos estaban con los ojos en mí. Comenzaron a santiguarme, creo yo, hasta ahí recuerdo. Luego estaba siendo sostenido por los brazos de dos de ellos, mientras el santero me arrojaba con las manos gotas de alcohol en el rostro. No pude identificar qué bebida estaba realmente mareado, pero me ayudaron a recuperarme. Pregunté qué pasó, pero la respuesta fue que todo estaba bien y no dieron detalle. Lo que sí tengo claro es que ellos comenzaron el ritual cerca de las 17 horas, y cuando desperté, eran las 22. Ellos desaparecieron casi 5 horas, que imagino que fueron durante mi desmayo. No sé si fui poseído, si me sacaron algún demonio de mi cuerpo o algo por el estilo. Tampoco me lo quisieron decir e imagino que tendrán sus razones. Les pregunté por Miguel, me dijeron que ellos quitaron todo lo que ataba al mundo terrenal para que pudiera descansar, pero que su camino para elevarse seguía y eso ya estaba fuera de sus manos. De todas maneras, me senté aliviado de que la situación de Miguel y esa magia negra en la que se metió hubiese terminado. Por suerte, no he experimentado más eventos de este tipo, ni he escuchado más a Miguel. Espero que esté donde esté, Dios le perdone sus pecados. Con la brujería no se juega Historia de terror escrita por Pablo Rojas Relatada por Entre las Voces de lo Desconocido Entre las Voces de lo Desconocido Te desea Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.